Tira, hay una piedra, capullo Juanjo saliendo de la aldi Como hace el hiliota Que buena, que buena, como la ha cagado Mira hacia allí, mira hacia allí Lo voy a romper, esto seguimos Ahora, ahora los tutigos Bueno, la que te ha parecido esta Ha sido un poquito gilipollas porque Juanjo Que ha querido salir por la entrada Ha sonado la alarma Como que un poquito gilipollas Hijo de puta Ahí vemos al crack Como la ha cagado Al pichaje Al pichaje del equipo Lo tiene grabado Lo tiene grabado Que no grabes mas hijo de puta Ahí vemos al de blanco con las gafitas negras Malote Lo tiene grabado en el momento ese No, no, joder, es que ha sido buenísimo Ahí vemos al lado de Juanma Me esta mirando Tiene pinta que me va a atagar Me va a atagar Va por ti No pasa nada Juanjo tío No pasa nada Saluda la camara, saluda la camara Saluda, saluda Saludete calentito Saludete calentito ¡¡Papa! Saludete calentito ¡¡ORCO!!! ¡Gracias!